No es así para los trabajadores autoconvocados de aquí del hospital porque están reclamando varias cuestiones, salarios dignos, buenas condiciones de trabajo. Estos fueron algunos de los ítems que pude escuchar recién cuando estaban reunidos acá. Los tengo algunos de ellos para que nos comenten un poco más qué es lo que están pasando. Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Cuéntenme un poco por qué se autoconvocaron aquí. Bueno, nos autoconvocamos. Siempre que hay una autoconvocatoria es porque ya se han golpeado puertas y no hemos sido escuchados o la persona que nos escuchó no pudo resolver el conflicto y demás. El principal motivo es el bajo sueldo que tenemos. No se nos ha abonado el bono. Hay problemas con infraestructura e insumos. Faltan insumos que son los primordiales para la atención del paciente y la incorporación urgente de enfermería. Es uno de los elabones principales. De consulto, ¿hay enfermeros solamente aquí en este grupo o hay varios? No, no, somos empleados del hospital. Hay enfermeros, hay secretarios, camilleros, mucamas, personal de limpieza, en general. Lo que pedimos es que se nos unan porque todos tenemos las mismas dificultades y los mismos problemas en el hospital. Esta es una autoconvocatoria fuera de ideas políticas. No estamos en contra de nadie, pero sí a favor de todos. También no tenemos gremios en este momento para que le hemos pedido ayuda porque realmente somos los empleados los que estamos reclamando todos nuestros derechos. Les consulto también, me dijiste que habían golpeado puertas. ¿Qué puertas fueron las que consultaron, buscaron ayuda, llevaron estos reclamos? En realidad el planteo ya viene desde hace rato trabajado por los gremios con el tema de nuevo ingreso de personal de enfermería y de todos los sectores. La demanda en el hospital con el transcurso de los años creció mucho y como que el personal siempre sigue siendo la misma cantidad, ya sea por nuevas jubilaciones, por pase a otros servicios o lo que sea. Bueno, con ahora la reciente que cerró la IMEC, la demanda de PAMI viene toda acá, la cápita mayoritaria está en el hospital y entonces como que sube mucho la atención de los pacientes. O sea, bueno, en sí, en un índice, en un cuidado general, en un índice de atención de camas, en un cuidado general es de 8 a 10 camas por enfermero. Nosotros trabajamos en un servicio de 36 camas de a 2 enfermeros. ¿Qué cantidad de enfermeros son? Ahora, hoy en la guardia somos 2 y en el piso en general, en mi servicio, somos 16. Cuestión de esos 16, algunos tienen que tomarse sus vacaciones que se nos adeudan de la pandemia, también tienen problemas personales de salud y con eso se conlleva un certificado o un personal menos. Bueno, también nosotros tenemos ahora nuevo en el hospital, tenemos alas de oxígeno central con aspiración y bueno, y en sí la calidad del paciente, eso lo pone un poco más intenso en el cuidado del enfermero. O sea, sube el cuidado de enfermería. Entonces, no le podemos dar la atención que merece el paciente, no podemos dar la atención de calidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el personal que desempeñe esas tareas. Nosotros tenemos a veces pacientes que no tenemos quién le asista a darle la comida. Si vos sos 2 enfermeros y tenés que preparar medicación, tenés que hacer higiene, tenés que un paciente descompensado, tenés que recolocar una vía, todas esas son tareas que tienen en el orden de prioridad, están primero. No podés ir a darle de comida, así se te queda un abuelo sin comer. Recién fuera, en la reunión que estaban realizando, otra de las cuestiones que hablaban, y lo veíamos, era una persona que salía con un ventilador. Es otro de los problemas que también ustedes están manifestando. Sí, sí. Sí, es algo que sobre todo en estas épocas es indispensable que el paciente esté cómodo y fresco, y más allá de todas sus dolencias, es algo que lo mejora en su estado. Otro problema que tenemos también es la inseguridad. Somos la mayoría, siempre recae, la mayoría de las veces contra la enfermera y el enfermero. La gente no entiende, como dijo recién Vanessa, de que se ha sumado con lo de IMEC mucha cantidad de pacientes y nadie se da cuenta que no se da abasto, que no tienen paciencia, que si esa paciencia lo tienen en lugares privados y no en el público, donde se le da gratuitamente toda la atención. Hasta medicación también se le suministra a la gente. La gente no lo cuida al hospital, después se quejan. También es un pedido de apoyo a la población. Por ejemplo, tenemos el problema de los ascensores, que la gente no los cuida, después cuando no funcionan se quejan. Y bueno, sobre todo la agresividad que hay con la enfermería. Hay una falta de respeto, amenazas, insultos. Y bueno, estamos mal pagos, estamos desvalorizados, estamos desprotegidos. Yo desde que empecé a trabajar venía re feliz a trabajar como enfermera. ¿Cuántos años hace que estás acá? Yo hace 28. Y bueno, ahora es como que uno, por más que tenga una gran vocación, no te dan ganas de venir a trabajar. Sobre todo si estamos mal pagos, al menos que la gente trate bien y nos pueda comprender, que somos muy poco personal para tanta demanda. No pedimos, hay mucha gente agradecida. Cuando fue lo de la pandemia, nos aplaudieron un montón. Nosotros lo valoramos. No pedíamos que nos aplaudan porque era nuestra vocación de servicio. Pero bueno, se olvidaron de todo eso. Se olvidaron que arriesgamos nuestras vidas, las de nuestras familias. Entonces pedimos la valorización también en nuestro sueldo y también como seres humanos. Como para darte así como un cierre de lo que en realidad estamos reclamando es el aumento salarial a la inflación, ingreso de nuevo personal, bueno, de enfermería y a todos los, porque camilleros también, a todas las áreas, camilleros también estarían faltando. Limpieza también, están faltos de personal, o sea que en todas las áreas, ingreso de nuevo personal, mejora, pase a planta del personal, pase a planta del personal becado, infraestructura e insumos, la infraestructura, ver el tema de los ascensores, que subir a un paciente sería lo de menos, sino que bajar a un paciente descompensado cuando los ascensores no funcionan ninguno de los dos por muchas horas, eso es un problema, un problema de vida. Así que, bueno, serían los ascensores, ropa de cama, aire acondicionado, tenemos pacientes que no pueden traer sus ventiladores, hay que pensar que acá hay personas que no tienen familia que la puedan contener o no tienen medios económicos para poder traerse un ventilador. Bueno, también, bueno, lo de la ropa de cama ya lo había mencionado, insumos... Estructuralmente también tienen que poner lo que es la parte de edilicia, tienen que ver la parte de cableados para poder, aunque sea, poner en cada una de las habitaciones un aire acondicionado chiquito, pero para cada una de las habitaciones. Si no, ¿de qué sirve tener un paciente internado si se está deshidratando igualmente por no tener aire acondicionado? O sea, no cuesta nada, o sea, cada lugar tenemos un aire acondicionado chiquito, no cuesta nada una habitación también. Estamos hablando de algo que desde hace años, que es necesario y estamos en el siglo XXI, que no podemos estar sin aire acondicionado. O sea, una tranquilidad, no con un ventiladorcito, un ventiladorcito aire caliente. El paciente está en la cama y está tapado o está destapado o está con fiebre. Entonces tiene que tener por lo menos un lugar donde estar cómodo también para el interno. Por lo mejor al paciente hace que mejore su estado. Dani, te escucho. Sí, bueno, vos recién lo dijiste hablando con el señor. Esto es una situación o son reclamos que vienen desde hace años. Yo no lo puedo entender, no entra en mi cabeza gestión, tras gestión, tras gestión. Yo llevo 12 años aquí en Junín y en el noticiero. Todas las gestiones que conocí, que pasaron por el hospital, digamos, todos los reclamos de los trabajadores, más o menos eran los mismos. El aire acondicionado, las frazadas, la falta de insumos, el aumento de sueldo, la falta de personal. Realmente no se puede creer, sea cual sea el color político de cada gestión que ha pasado por este hospital, no ha podido resolver cosas básicas. Ahora, yo pregunto, este reclamo, de este reclamo, se tiene que hacer cargo solo la gestión puntual. ¿Esta gente es afiliada a algún sindicato? Porque tenemos, en el hospital tenemos Salud Pública, ATE y SICOP. ¿Qué pasa con los tres sindicatos que los representan? ¿Les dan una mano? Bien, bueno, recién decían ellos que sindicatos no han tenido respuesta. De los tres sindicatos que integran el hospital o la salud pública, ¿han tenido respuesta? ¿Buscaron ayudas? ¿Les ofrecieron ayuda? No, nuestra autoconvocatoria no lo solicitamos. No lo solicitamos porque además son también empleados del hospital y saben nuestras necesidades. Entonces creo que uno no tiene que, somos afiliados y no tenemos que pedírselo. Ellos son los que tienen que dar la respuesta. Viven, viven al lado nuestro trabajando, así que conocen todo lo que necesitamos. También lo que necesitamos es que la gente que hace 10 años, más o menos, o más, pase a planta permanente. Son empleados que están trabajando a la par, y a veces hasta más, de aquel que está en planta permanente. De consulto, ¿cómo van a seguir ahora? Recién tuvieron la reunión, estamos haciendo la nota, ¿cómo van a continuar? Vamos a solicitar y vamos a elevarlo a la dirección, vamos a elevarlo al ministerio. No queremos que esto quede acá, queremos que nuestros compañeros se sumen. La unión hace la fuerza. Y también pedimos colaboración de quien quiera, la sociedad en general, si quiere unirse a la lucha, porque no como empleados del hospital, sino como usuarios de la institución, pueden unirse. Nosotros tenemos un Instagram, que después lo vamos a hacer público, así quien quiera puede seguirnos, y ahí se van a ir enterando de todas las nuevas asambleas que podamos hacer y lucha que organicemos. Así que para que el público en general se pueda unir a... ¿Las asambleas van a ser siempre acá? De eso lo vamos a ir determinando, vamos a ir viendo según la convocatoria que tengamos, y bueno, por ahí a lo mejor por ahí en algún momento se puede hacer en otro lugar, eso lo vamos a ir viendo. Pero bueno, después pasamos a alguna red para que ustedes puedan comunicarla en general y al público en general que se quiera unir. ¿Cuáles están informados? Exactamente. Gracias.